¡Adiós! ¡Adiós! Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, DJ Sabon Día, año 37 Día, año 37 Esta noche Arribos, la señora Eva Impresionante Es una caricatura Y una novela Somos usuales niños ruben Aunque les suena Impresionante Se ha ido para el año 97 Sabroso y bebe aquí Francisco Javier Espinosa Mi chica maravilla ¡Vamos! Impresionante El saludo especial Bebe Camila Los conciertos o dineros de B Anía 97 ¿Para quién? ¡Ratotero y Mariglioli! ¡Besos! 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 Impresionante Mi chiquita maravilla ¡Siempre! ¡Bania! 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 ¡Y al famoso! ¡Sigue de equipar! ¡Sigue de equipar! ¡Sigue de equipar! ¿Qué tal está el Amarillo Luis? ¡DJ! ¡Dania! Presionante Abrazo Esa noche Sentidos Dragones Toda la perra vida Zafiro Perra, Chole y Dele Y el famoso de estos A cariño tuepa En el Chetayiquí Presita En voz nacional Presionante ¡Soooooo! ¡Dania! 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 Esa noche La ranita más bailadora Algo que todo juega ¡Draide el mix! Los batidos navideros de San Siki ¡Mi compadre! El famoso Javi ¡Dania! 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 Los malditos domineros de San Miquí ¡Dijé! Impresionante Este tema Dedicado a la señora Camila Nuestra reina y sorinera Los gobiernos sorineros ¡Dijé! Como le gustan los que dicen A la señora Camila ¡Buenas noches! El impresionante Omar Rojas ¡Llévanme! Gracias a toda la gente que nos acompaña Gracias a mi compadre Chiquis desde la Ciudad de México Producción Esco Torrito Gracias a todos ustedes Y por siempre por decirme contigo Gracias a la organización VITES A toda la seguridad Ha sido todo por hoy Que Dios me los bendiga Esto fue Fania 97 Hasta la próxima